¿Cuál es la importancia de un país de estar preparado para ataques cibernéticos? Bueno, está en relación directa al grado de uso de las tecnologías digitales, informáticas de comunicación. Parece que en la medida que una sociedad va adoptando la herramienta, obtiene ventajas, obtiene eficiencia, obtiene mejores maneras de relacionarse, de funcionar, pero también adquiere vulnerabilidades si sufre apagones totales o parciales, sabotajes o injerencias no previstas, no debidas en esas redes. Entonces, parece que sin construir un mito de la cuestión, parece que sabiendo que no es más que una herramienta común, que está absolutamente a nuestro alcance de utilizar, tenemos que desarrollar las capacidades de ser usuarios inteligentes, prevenidos, y poder ser nosotros los que controlamos la tecnología y no ser uno controlado por la tecnología. Y Argentina, ¿qué tipo de riesgos está analizando en este sentido? Yo creo que los riesgos son diversos, parece que son, no es que los estemos, aunque no los estemos analizando, estarían lo mismo. Uno debe procurar que la información esté disponible y segura. No es sólo lo que ha tenido más relevancia periodística este último año, que fue los escándalos por el espionaje de Estados Unidos a países aún muy bien aliados con ellos. Creo que hay niveles previos de cómo garantizar el funcionamiento de estas redes. Uno de los ejemplos que se toman para debatir fue un caso de ataque por saturación de delegación de servicio en Estonia, un país altamente digitalizado que sufrió un ataque de enviarle miles y miles de requerimientos que hicieron colapsar durante una semana y hacer no disponibles las redes. A medida en que todo se sostiene sobre eso, es un país paralizado en una semana. Otro es el de la seguridad de la información. Segura en tanto que no me la puedan alterar o destruir, y segura en tanto no me puedan robar la que yo considere sensible o privada. No me hicieron cumplir conjurando esos riesgos, tanto desde la esfera privada, individual, del cibercrimen, que es un crimen individual, que roba una cuenta bancaria, como desde la perspectiva del funcionamiento estatal, de la dimensión pública. ¿Ha habido algún tipo de ataque cibernético o riesgo cibernético que se conozca por parte del Estado Islámico hacia la Argentina? No, yo lo conozco. El tema de las amenazas que dijo la Presidenta... Bueno, pero una cosa es que yo le mande a usted un correo electrónico leyéndole este vía mataria, y otra cosa es que tenga un riesgo cibernético, son cosas diferentes.